¿Tienes ganas de probar comida de otros lugares pero sin salir de la ciudad? Pues hoy andas de suerte porque aquí en la IAPM te haremos tres excelentes recomendaciones. Empecemos con una probadita de la cocina de Nuevo León. En la buena barra te darás cuenta de que no todos los regios son codos y menos a la hora de cocinar. Obviamente aquí lo que brilla son los asados, los cortes de carne y los taquitos. Porque no hay cosa mejor que le salga a los regios que hablar golpeado. Y preparar un buen corte de carne. Este pedacito regio lo encuentras en Aristóteles 124, esquina con Mazarik, en Polanco. Sigue con nuestras recomendaciones en la IAPM.